Por eso ¿Qué pasa acá? Te deja, tranqui Bueno Hola Dante, hola Mica, hola Agusta ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién? Vamos a esperar al tipito que se conecte Acá estamos esperando al tipito Que se conecte Todos tranquilos, una noche Una tarde horrible de lluvia Pero bueno Hola Mica, ¿cómo estás? Bienvenido a todos Bienvenido a todos Bienvenido a todos chicos Me gustó tenerlos acá Gracias por el apoyo Ahí llegó el tipito Hola tipito Hola tipito, ¿cómo estás? Estoy Todo como todos Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Hola tipito, ¿cómo estás? Bien, bien Mácame que Te pongo a visitar Tomate, tomate el tiempo Tranquilo A veces se escucha A veces no Dime si me escucha Si por ahí era la gente La gente es la que me suena escuchar Los otros me suena escuchar Te juro que te escucho un poquito bajito Bueno, a ver si la gente me dice que se escucha Si no voy a tener que usar otros auriculares Me han pasado un par de veces El celular es una mierda Estoy cambiando Pero bueno Nada, ¿qué se le va a hacer? Todo en la vida no se puede Sí, sí, sí Hola, ¿todo bien? A ver la gente Estoy bien, bien Todo tranquilo Jagada con lluvia Bastante feo La verdad, horrible A mí me gustan estos días Va, yo no sé Capaz que estoy medio depre Pero A mí me Nada Me va Yo soy un bicho de encierro Así que última Es la única vez que puedo justificar el encierro El resto de los días me dicen ¿Por qué no estás afuera? Eh, boludo, está horrible Está ¿Puedo estar todo bien? No, olvidate Bueno chicos Para los que se están uniendo Tipito es un influencer Acá comparte más o menos las ideas de la libertad Hace stream en Twitch Si no me equivoco, ¿no Tipito? Sí Y videos en YouTube Así que los que lo quieran seguir Síganlo Para el que no lo conozca Es un genio El chabón es un genio Yo te sigo Sigo tu trabajo Tipito en YouTube Todo Y la verdad que Es un Un laburo muy, muy bueno Eh Muy La verdad Un genio Y Gracias Más que nada Quería Invitarte a hablar de un tema Muy en particular Que es hoy en día para mí Los jóvenes Y la política Los jóvenes Y la política Y A ver Tus opiniones Quiero más que nada Yo como joven Quiero conocer tus opiniones Y ver Qué opinas vos con distintos temas Acerca sobre Los jóvenes Que se involucran Los que no Los que no Los que no La enemistad Entre muchas veces Los jóvenes Y la política Y demás Yo cada vez la veo Más compatible No menos Compatible Eh O capaz que Es ese efecto Donde uno se va Rodeando de gente Que se involucra en esto Entonces le da la impresión Que todo el mundo se involucra Pero Pero lo veo cada vez Más compatible Además también estamos En un momento Medio crucial Donde ¿Cuáles son las alternativas? Ponerle No me involucro Bueno, listo Pero mirá que Tu país está volviendo Venezuela Sí, pero no me voy a involucrar La realidad es que Casi que te diría Que No es una elección Sino defensa propia De hecho En general En general Yo considero El liberalismo Como defensa propia Yo no sería liberal Ni me estaría planteando Estas ideas Si no me sintiera Que Mi vida normal Está en riesgo Corre riesgo No solamente Mi interioridad física Y mi seguridad física Porque eso es real No es una exageración Vos sabés Y te quieren robar Entonces Y eso es el producto De malas políticas Y pobreza Y falta educación Eso no es otra cosa Eh Sino que también La forma En la que vivo Porque Incluso Si con todo el dinero Del mundo Levanto un muro Entre yo Y la calle Eh Aún así No Nada Me voy a empodrecer Pagando impuestos A lo loco ¿Para qué? ¿Para alimentar qué? Entonces Ni afuera Ni adentro Mi vida está a salvo Por lo tanto No queda otra Que más que involucrarse Y me parece que El joven Empieza a detectar eso También lo empieza a detectar Porque La misma miseria Que esta clase De sistemas políticos Genera Hace que ellos Tengan que salir a trabajar Entonces vos ves Muchos chicos Laburando en Rappi Ves muchos chicos Laburando En internet Bueno Ahora muchos Están metidos Con Con cripto Y Se la están rebuscando O programaciones Se la están rebuscando O mirando Perdón Se me van ocurriendo Pero se la están rebuscando Porque nada Porque están expuestos A una realidad Donde no queda otra Quiero que se entienda Que en los países prósperos Un chico de 20 años No tiene necesidad De trabajar Porque todavía alcanza Con las riquezas Que generan sus padres Él puede estudiar Acá ya no se puede más Eso Y después tenés A un montón De conchugas de mierda Haciendo una marcha Diciendo lo buena Que es la uva Y te va a decir Ay, decime corazón ¿Cuánta gente Ingresa a la uva? ¿Cuánta gente Termina la secundaria? ¿En serio Me tengo que bancar Y sentar Y escuchar Estas pelotudeces? Entonces Nada Realmente Tenemos una mala educación Tenemos pobreza Tenemos un montón de cosas Que empujan Al chico a meterse Ojalá El chico No tendría que hacer esto Ojalá Yo creo que El mejor ciudadano Es aquel que está al tanto Y el mejor sistema Es aquel que necesita Que estés al tanto Pero no necesariamente Que todos se involucren Esto es una cagada Que estamos viviendo Lamentablemente Pero bueno Perfecto ¿Y vos qué opinás Tipito? ¿No opinás Que generalmente Por ahí Los jóvenes Se Vamos a decir Se desarrollan más O se meten más En movimientos Que en la política En sí En movimientos De alguna De lo que sea Más que en la política Propia Más que A militar Políticamente Yo los dividiría Yo no los veo Askeando Lo que sí veo Es que no se ven A sí mismos Los chicos Los chicos Chicos No se ven a sí mismos Como candidatos De cosas Les da miedo Lo que sea Y la vara está baja Chicos Ophelia Es una diputada ¿Entendés? La vara está baja De verdad Yo agarro ahora Una víbora catatónica Y la pongo de concejal Y probablemente sea mejor Que el concejal De tu ciudad Eso es una realidad La vara está baja Entonces Despreocúpense ¿Viste? Está todo bien Pero despreocúpense Perfecto Perfecto ¿Vos opinás Tipito Que los jóvenes Son los que más despiertan En términos de revolución A la Argentina? Mirá El joven Tiene algo Que No tiene La persona grande Edad No Es que No No se No se asentó En la sociedad A ver No se asentó No No se dio Entre los cánones sociales Entonces agarra y dice Bueno Por él Una persona de 40 años Voy a decir Loco La política está recorrupta Y sí Pero toda la política Es así Son todos iguales Y ya está Y no va a cambiar Y el pibe No estuvo expuesto La cantidad de tiempo Como para tener Ese derrotismo En sangre Entonces lo que agarra el pibe Y dice No, ¿Cómo que no puede cambiar? Sí puede cambiar las cosas Y capaz que Tenga una mitad de razón Y otra mitad de inocencia Pero a lo útil Pero es útil Digamos O sea A lo práctico Termina siendo útil La razón por la cual sea Ya está El chico se une Y eso es lo importante Porque muchas veces Tiene miedo De expresar Las ideas Perfecto Y vos opinás Que los jóvenes Hoy en día O en algunos casos Tienen miedo A expresar Ideales distintos Ya sea Ponele Ideales Que no vayan Vamos a decir Con lo convencional Como decir El peronismo O el radicalismo Vamos a decir Como ha pasado En mi caso Como joven Por defender las ideas De la libertad Si los jóvenes Tienen ideas Distintos Sí Bueno Estamos hablando Acá Puntualmente Así que Claramente Eso es la evidencia De que sí De que Se pueden convivir Con estas ideas Yo estas ideas Las descubrí hace poco No eran nuevas En el mundo Pero nuevas para mí Así que Claramente Sí Y mirá con la velocidad Que terminamos Absorbiendo todo Claro Y no tuviste miedo De expresar tus ideales Vos personalmente Tipito En el momento Que conociste Los ideales De la libertad Y demás Las primeras amenazas De muerte No me hicieron Ninguna gracia Hoy en día Ya me chupo un huevo Pero sí Al principio Ponele que me asusté Igual quiero que se entienda De que A ver En general Hay muchos fanáticos Dando vuelta ¿Sí? Y cuando les tocas Su Dios Y les haces sangrar Su Dios Ellos No pueden aceptar Esa realidad Por lo tanto Responden de manera Violenta Vanera violenta Verbal Pero Pero no es como que Tampoco te van a matar Ni nada por el estilo Correr el riesgo De muerte Sería con el narcotráfico Y otra cosa Así que Yo diría que Nada Que se animen Que se metan No es tanto Tan grave Ni como parece Desde afuera Perfecto ¿Y qué opinás Con respecto A los jóvenes Que se van del país? Vamos a decir Los que tienen la oportunidad De irse Opinás No que está bien O que está mal Porque cada uno Puede hacer lo que quiera Pero ¿Y qué opinás Del chico A ver ¿Qué opinás De la chica Que corta Con el novio Tóxico Y se busca Un mejor novio? ¿Qué opinás De la persona Que pide Algo más rico De comer Porque lo que come Es una mierda? La verdad que Nada Yo qué voy a opinar Cada uno Busque su felicidad Y me parece Bárbaro Si él la encuentra Afuera Mi crítica No está Para el que se va Mi crítica Está para el que se queda El que se va Para mí Está en libertad Me parece bien De hecho Está persiguiendo Su felicidad El que se queda Es el que yo tengo La crítica Che loco Si te vas a quedar Ayudada Claro Y el Estado Encima Que es como Que no se hace Responsable Absolutamente En nada De esas cuestiones Porque No mejora La calidad Del país Para nada Pero el Estado Con la calidad Del país Que ofrece Puede robar Lo que necesita El Estado El gobierno Con la calidad De servicio Que ofrece Ya puede robar Lo que necesita ¿Cuál es el equilibrio? Y el equilibrio Es cuando el pueblo No lo va a buscar A la casa Para matarlo Todavía no llegaron A eso Así que todavía Tienen un montón De changüí Para seguir robando Y haciéndonos mierda Claro ¿Y pensás que eso Puede llegar a ocurrir En algún momento? Que se enloquezca El pueblo? Sí A ver Es Demasiado Mirá Me parece que es más Probable Algo como Lo de Formosa O sea Confrontamientos A nivel provincial Que confrontamientos A nivel nacional Pues ¿Cómo hace El chaqueño Promedio Para tirar Una piedra A Alberto Fernández? Porque A ver Toda Argentina Lo ama Alberto Fernández Ajá Hasta que Alberto Fernández Salió de Buenos Aires Y se dio cuenta Que lo cagan a piedrazo Entonces La distancia No tiene Lo tiene Lo tiene el brazo Lo suficiente El chaqueño Para tirar una piedra Desde Chaco Hasta Buenos Aires Entonces No sé si va Si va a tallar El país Porque Cuestión es física Tendría que estar En Buenos Aires Enojado Con Alberto Fernández Y ahí Es medio difícil Entonces Yo no lo veo así Lamentablemente Tenemos un gobierno Muy centralizado En Buenos Aires Cosa que hace Que Nada De vuelta Tu demonio No está al alcance De tu mano Si tuviésemos Un negocio Si tuviésemos Más cercanos Nuestros responsables Nuestros gobernadores Intendentes Concejales Entonces Sí Tería Por supuesto Que sí Claro Claro Perfecto No Sí Y En general No Sí Creo que no tenés Toda la razón Del mundo Porque En definitiva De igual manera También hay una parte Del país Que también está Como resignada Que esto pase ¿No? Porque Es como que Ya está Es un gobierno más ¿Viste? Como que No No encuentra Ya su foco Y si no Le echan las culpas A la anterior O a la anterior O a la anterior Mientras tanto ¿Viste? También siento Que se rifa El hecho Del día de mañana Que somos nosotros Los jóvenes Los que vamos A usar este país Es como que rifan Ese futuro ¿Se entiende? Sí Lo están rifando Por eso también Está bueno Que algunos jóvenes No entiendan Y se involucren Porque es tu culo El que están poniendo A la venta En Mercado Libre No Sí Sí Y No No te escuché bien Tipito Por eso Ah Perdón Es que Está bien Que se pongan A la defensiva A los jóvenes Porque están defendiendo Su propio rancho Es el futuro De ellos El que venden Así que Pero Para el joven Es un garrón Y por eso También algunos Se van a la mierda No quieren saber Absolutamente nada Ahí están diciendo Muchos en los comentarios Lo de Danan Lo de Danan Sí Creo que salió A ser un vivo Que este otro chico Yo no No soy Manuel No soy Álvaro No soy Presto No No soy ellos Digamos Ellos tomarán Sus decisiones Y me parece Bien por ellos Pero Cuando ustedes Me piden respuestas No sé qué da Porque No sé qué decirle Honestamente No estoy Claramente No estoy de acuerdo Con todo Pero bueno Y Tipito ¿Qué opinás Con lo que pasó En Formosa Respecto a los jóvenes Que salieron A dar la charla En Formosa ¿Qué opinás Sobre Sobre sus cosas Y Sobre todo No Está bueno Ver que los chicos Se la jueguen Está bueno Ver que tengan Tanto huevo Porque la verdad Que Genial ¿Verdad? Tienen 14 15 años Tenían esos chicos Si no me equivoco 18 creo que tiene El que metieron Precio Preso Y lo cagaron Y lo cagaron a palo Y lo cual Es una locura Una locura Que un chico tan chico Se exponga esas cosas Y que salga Como salió después A decir Me estoy peleando La libertad Me alegra estar acá Y nada Parece bárbaro Sí Aparte Imaginate El nivel de hartazgo Que debe tener Esa gente Para ya Que los pibes Mismos Ya A esa edad Tan corta Salgan a hacer Algo tan Tan loco ¿No? En medio De tanto quilombo Más con lo que pasó allá Creo que sí Que es para Es para venerarlo A esos logos ¿Vos pensás que Argentina Es un país muy grande Donde se viven Muchas Pero muchas Realidades Al mismo tiempo Entonces Por un lado Tenés Buenos Aires Y por otro lado Tenés Formosa Por otro lado Tenés Santiago del Estero Entonces No No son iguales No es lo mismo Busca el peor lugar Del conurbano Y no es Formosa No es lo mismo Entonces Hay cosas Que por ahí Nosotros vemos Decir Mirá Mirá que bueno La llama De la libertad En Formosa Sí Pero en Formosa Están soportando Cosas mucho peores Que nosotros No hay A ver En Catamarca Por ejemplo No hay sector privado Prácticamente Más que el Kiojito Y ya está Es muy loco Hay lugares Donde se viven Realidades Muy fuertes Y hasta que nosotros No tacliemos De alguna manera Ya sea en un esfuerzo Nacional Con candidatos Nacionales O construyendo De abajo Que es mi preferida Pero Hasta que no Tacliemos La coparticipación No va a cambiar Argentina No Olídate Sí Acá por ejemplo Acá por ejemplo En Azul Que es la ciudad Donde yo vivo Es como que ya Acá no queda Casi absolutamente Nada De lo que hay En Formosa Por ahí De esa llama Libertaria Los pibes Estudian Se van Si no se van A otra provincia O a otra ciudad A vivir Y a estudiar Se van del país No sale nadie Está todo Está todo muy parado Y Es un garrón Porque Las pocas Las pocos jóvenes Que hay No se prenden En ninguna Tampoco Y Es un garrón Porque esos pibes También Somos todos Como compañeros Acá por decir En Argentina Como ciudadanos Del país Y Nadie Nadie da la batalla Vamos a decir Por esos pibes Como si La están dando Esos pibes Allá en Formosa Ni siquiera la dan Por ellos Y es como que Les da todo igual Tampoco Lo vamos a culpar Pero Es como que Te va quitando fuerza A la hora De tumbar Una estructura Tan grande Y tan monstruosa Como lo que es Este gobierno En particular En mi pensamiento Y Es un garrón Pero si es como decir Son realidades Totalmente Diametralmente opuestas Tanto la de acá Azul Como la de Formosa O la de La Plata Y demás Mira Es cierto De que En general En las ciudades pequeñas Los jóvenes se van También es cierto De que cada vez Va a haber Menos El fenómeno De irse De la ciudad Pequeña A la ciudad Grande Porque La ciudad Grande Cada vez Está más Invivible Entonces Los mismos Padres No van a Probar Algunas Cosas Y es cierto Que se alimenta Que le encanta Alimentar Mantener Aunque parezca Un cierto nivel Este sos Sos vos De yo soy pobre Y estés Y estés Y estés Estás dando Lujos No es muy complicado No necesitas Lear Sky Para saber eso Entonces vos conseguís Un montón de aliados Con el sentido común Sin caer en ideologías Políticas O filosofías Políticas O lo que vos quieras Entonces Hay Forma Y eso No es Ir con una marcha Hay millones de personas Y eso impacta Directamente En tu ciudad Y si No interveniste Buenos Aires Bueno está bien Pero mejoraste tu ciudad Que ya empezando A mejorar tu ciudad Un montón Porque si tu ciudad Se vuelve muy buena Fíjate Cómo se viralizan Cuando los intendentes Hacen buenas cosas O sea No es joda Y a mí me da mucha risa Eso Porque yo por ahí veo chicos Que quieren pelear La pelea nacional O más ridículos Todavía quieren pelear La pelea internacional Y yo les digo Ajá ¿Y cómo andamos Por tu municipio? No Está el mismo intendente Hace no sé cuántos años Y No bueno Que Ajá Mirá Entonces Hay formas De hacerlo Sí, sí Escuchame Tipito ¿Vos tenés alguna Opinión formada Respecto al feminismo? Me parece Un movimiento Muy bueno Estoy muy contento Con ellas Me parece Que son todas Muy lindas Nada Siempre que veo Las marchas Y digo Wow ¿Por qué? ¿Cómo no están trabajando De modelos Estas chicas? Qué bobaño Y siempre además Sentía feriado Viste Que no en horario laboral La verdad que las adoro Me parecen muy buenas chicas Y les deseo lo mejor Qué linda Qué linda tu opinión Muy Con muchas cosas No, obvio Obvio Hay lugar para todos En el mundo Solamente me tengo que correr Un poco y ya entra Así que Está todo bien No, así que sé A ver El feminismo Qué mierda es Es marxismo Feminismo servicial Al gobierno No es otra cosa Si fuera Si fuera otra Si fuera realmente Algo que pide Mejor en las mujeres Se reenojarían De que Cuando se enteren De que pidieron Sillas de 40.000 pesos Cada una En el Ministerio de la Mujer Viste Si fuera un movimiento Que realmente Le molestasen Algunas cosas Importantes Del feminismo No perderían el tiempo En hacer canciones En Mocoví Pidiendo que paren Los femicidios Porque la verdad que Todo bien Pero si realmente Crees que con una canción Vas a parar Los femicidios Lo último que vas a hacer Es ponerla en Mocoví ¿No? Pero a ver Digo Digo Pero entonces La realidad es que Nada No les importa nada Lo que son Es Un arma más Un brazo más Del gobierno Uno de los principales De hecho Porque es el brazo Que atrae mujeres Y que atrae jóvenes Y nada Y sirven como Lo que son Un preservativo ideológico Los usan Los tiran El día de mañana Se van a enterar De lo obvio Que ellas son las culpables De que mueren mujeres Porque la realidad Es que Las mujeres mueren Porque vivimos En un país Precario Pobre Y con poca educación Y las razones Por las cuales un país Se vuelve pobre Es porque el Estado Interviene demasiado Y gasta demasiado En boludeces Y sobre todo Profundamente corruptos Y ellas fueron Las que Lograron eso Las que Fueron Fueron las cómplices De eso Entonces Nada Yo estoy seguro Pero seguro De que tienen Más sangre En sus manos De sus sororas De lo que yo puedo Tener en toda mi vida No Yo te comentaba Esto del feminismo Porque acá Te cuento Mirá Hace poco Hubo una marcha Feminista Y generalmente Llena de jóvenes Que A ver Acá nosotros Tenemos Se hizo en Plaza San Martín Se llama Cadena Azul Donde nosotros Tenemos una estatua De San Martín Una estatua de bronce Justamente Lo que Se les ocurrió hacer Fue Subirse Primero que nada La estatua de bronce Que está alto Y es peligroso Y no Respecto a eso Se les ocurrió Llenarlo de banderas De pañuelos Agarrar ropa interior De hombres Fregársela por la cara A la estatua de San Martín Y me parece Que si no me equivoco Hasta le pintaron El culo al caballo De San Martín Y la gente Salió a repudiar Ese Ese acto Y Vos escuchás En cualquier lugar En las marchas En esa marcha Sobre todo Yo que estuve presente O sea Que justo pasaba Y me quedé Escuchando lo que hablaba Es como que hablan De un montón de cosas Que es como que Ya fueron descubiertas Y es como que No quieren aceptar La realidad Y yo quisiera saber ¿Por qué no pueden Aceptar la realidad De las cosas? ¿Por qué no pueden Aceptar la realidad De las cosas? En temas Abortos En temas Por ejemplo De que el Estado No se hace cargo Absolutamente Si a una piba Le pasa algo Como pasó Con el caso de Úrsula Que el novio La mató a puñaladas Y había hecho 14 denuncias La comisaría Nunca hizo nada Es como que Siempre la culpa La tiene el hombre Pero nunca la tiene La ineficiencia estatal Que hay con respecto A eso Y eso es lo que Sobre todo Chicas jóvenes No pueden entender Mirá Te lo voy a decir Más sencillo Vos pensá Que ellas parten De creer De que hay Una organización De hombres Que deciden Que el martes Las van a cagar En algo No El martes Vamos a hacer Que puedan ser Menos ingenieras Dale Dice otro hombre Y todos votan A favor Entonces Si vos Sás tan idiota De creer De que hay Un sistema En tu contra Cuando en realidad Sos el sistema Y de hecho Sos la máxima expresión Del sistema Porque te apoya El poder político Con todos Mis impuestos Entonces nada Yo tengo que pensar De que no sos Una persona lógica Sino que sos Una persona Que se basa En la fe Y no voy a esperar Ningún tipo De explicación lógica Por los problemas Que tiene De una persona Que se basa En la fe Nada Porque creo Que no se dan cuenta Y porque su ideología Nace de no darse cuenta Nace de otro lado Vamos a decir Y Todo Estas Estas cosas Si generaron Un estallido social ¿Pensás que Puede arrancar Un estallido social? ¿Puede arrancar Por parte De los jóvenes? ¿La pueden iniciar Los jóvenes? Y eso depende Depende cuál puede ser A ver Va a haber estallidos sociales Que Formosa No es un estallido social ¿Qué es lo que esperamos De un estallido social? Que maten Al intendente Bueno No va a pasar Puede pasar Pero probablemente No va a pasar ¿Qué es lo que esperamos? Que caiga con un camión Y con una camioneta Un presidente Y lo caigan a piedrazos Son estallidos sociales Capaz que tenemos La vara un poco alta Capaz que vimos Demasiada película Pero eso son Estallidos sociales No, puede ser O aparte De un estallido social Uno puede decir Que si yo Generar una cosa Como lo que pasó En el golpe de estado Que hubo acá en Argentina En la época del 80 Pero Más allá Al fin de eso Si se siguiera generando Esto O fuera empeorando ¿Pensás que puede ser Por mano de los jóvenes? Es que no va a ser Por mano de otros No lo voy a decir malo Pero Por algo es que En las revoluciones La mayor cantidad De muertos Son jóvenes Porque son los Que se involucran No va a ser De vuelta El otro Toma como que El sistema Es así Y no se puede cambiar Es el joven El que acaba De entrar al edificio Y ve que está lleno De humedad Y dice Che, ¿y si lo reclamo? El otro dice No, pero si hace 10 años Que así ¿Cuál es? Yo no quiero estar así No, olvidate Sí, como me pasa A mí en mi casa Yo opino lo mismo Bueno, entonces Yo, para mí Va a ser De mano de los jóvenes Ya está pasando Y como dice Miren en los comentarios También pasa En internet También cambió El paradigma De eso El medio Que usan Los jóvenes Para expresarse Lo usan Para quejarse La cantidad De youtubers Instagramers Tiktokers Que están apareciendo Liberales Es impresionante Cada vez más A mí lo que me da miedo Es que Que nada Que a medida que se vayan Defraudando De sus transferentes Eso les baje Las energías Y las ganas De hacer Y nada Claro Yo diría Que si Realmente No No encontrás Dónde está el norte Volvete vos Al norte Y ya está No creas Que tiene que haber Alguien arriba tuyo Teniendo razón Todo el tiempo Y por otro lado Entendé que la gente Es humana A veces se equivoca Y bueno Y hay que saber entender Ojo Esto no significa Que si mañana Aparece Esper Con una remera Del peronismo Tengamos que bancar Esa clase de cosas ¿No? Hay un límite Claramente hay un límite Obvio Pero Pero si podemos bancarnos De que nada Otra clase de cosas No Si obvio Y sobre todo También Es eso Yo creo que es eso Más que nada Lo que vos decís Muchos jóvenes Por ahí Yo tengo 19 años Pero hay gente joven Que es más grande Que yo Que por ahí Ya viene viendo Fracasos Anteriores Que son Muy malos Como el gobierno pasado O los anteriores gobiernos Y por ahí Ya están como resignados También Sin Sin entender Que Que el país Se está yendo A la rebelendísima mierda Porque En teoría Hoy Para un joven Es complicado Conseguir trabajo Las madres No pueden mantener Más A la gente joven Cortan la posibilidad De estudio Hay un montón Yo tengo un montón De compañeros Que la verdad Que no se pueden ir a estudiar Porque no les Rifa En términos plata No les alcanza Para irse a estudiar Y nada Y es un garrón Y Y va todo Muy mal Para mí En el sentido De lo que es La juventud Si comprendo igual Que la juventud Se va Se va cada vez Metiendo un poco más Adentro Pero Siento como que Falta también Un Por lo menos Desde acá Como yo lo veo Desde acá de azul Que más jóvenes Se involucren Sobre todo los jóvenes Son los que pueden convencer A los de arriba Y más Y pueden superar todo Como en tu caso Tipito Si No soy No sé si soy tan joven Pero Pero Nada A ver Yo Digo voy a seguir Haciendo hace 15 días Que no Bueno Tuve varios problemas Pero Pero nada Si yo voy a seguir haciendo Yo no me fui a ningún lado Y voy a seguir hablando del tema Creo que ese próximo video Que saco Son 30 años de feminismo En un solo video Dura como media hora el video Entonces Nada Yo voy a seguir estando acá A mí me chupo huevo Lo que hagan O lo que no hagan Si yo no lo hago Para que A ver Ojalá llegue un presidente liberal Y cambiar las cosas Pero honestamente Nada Con que un pibe Me escuche Y entienda De que O puede cambiar las cosas En su ciudad O puede irse a la mierda Y conseguir la felicidad Y buscarla Y no limitarse A un país de mierda Ya está Ya está Honestamente Ya está Es complicado O no Es complicado En el caso Sobre todo en la educación Que está tan adoctrinada Por lo menos A los jóvenes Perdón No El otro día El otro día estaba en vivo Con una alienada Y otros chicos más Y nos contó una historia De una señora Que Que nada Que estaba dando clases Entró una feminista Avalada por el Estado A dar su discurso de mierda Con los alumnos Y los mismos alumnos La mataron a preguntas Y la mina se tuvo que ir llorando A la dirección Escuchá A quejarse con la maestra Que en ningún momento habló En ningún momento habló Porque según la feminista Eso estaba todo arreglado Yo decía Ok O sea No pudiste convencer Ni a pibitos Y lo primero que pensás Es que hay una conspiración Capaz que sos bruta Y que creés en cosas Que son independibles Pero no No Fíjate Entonces Sí, yo creo que hay esperanza Por supuesto que sí Sobre todo ¿Sabés por qué creo que hay esperanza? Porque son un embolo Eso es una cosa Que por suerte Qué bueno Viste Por suerte Los docentes Que están en cargo De dar estas mierdas Son un embolo Entonces los pibes Están mirando Pensando Cómo mierdas Se suicidan Con las cuadras Porque ya no saben Qué carajo hacer más Para dejar de escuchar eso Y nada Entonces después salen Y tienen ganas De ver algo divertido Tienen ganas De ver una persona Que no les mienta Y eso Por suerte Nos ayuda Honestamente Nos ayuda un montón Entonces La verdad Nada Agradezco que por lo menos Todavía son un embole Ojalá no peguen a alguien divertido Porque ahí vamos a estar en problemas Pero Por ahora son un tremendo embole Y es muy fácil competir Con la educación hoy en día A mí me importa Tres carajos Que vaya a la secundaria De hecho Agradezco que vaya a la secundaria Me es más fácil Explicarle cuál es el problema Cuando ya le encontraron la mentira Claro Y en tu caso tipito Vos que sos influencer Y que te manejás Con un montón de gente ¿Sentiste que durante la cuarentena Llegaste a mucho más Jóvenes O gente en general? Mirá La cuarentena tuvo dos efectos Primero que la gente Usaba más internet Así que sí Y lo otro Es que la gente Se pudrió de escucharlo Alberto Fernández Esto ya había pasado también Con Cristina Flanda de Kirchner Y en las cadenas nacionales Entonces Como la gente Se pudrió de escucharlo Dejó de mirar tele Y eso lo llevó A más internet todavía Entonces Me pasó De cruzarme con gente Diciendo Che Viste que Volvemos a fase 1 Y me miran Y me dicen Ah Seguimos en cuarentena Porque la verdad Es que ya ni miraban la tele Ni importaba tres carajos Entonces Honestamente Está todo bien A mí la cuarentena Me parece que está buena Además Si hay algo bueno Que yo rescato De la cuarentena Es la que se promovió La desobediencia civil Entonces Está buenísimo Había gente que salía igual Le chupaba un huevo Que esté todo prohibido Hacía lo mismo Está buenísimo Buenísimo Que cierran el miedo A hacerle caso A hijos de puta Que no se leen para nada Que no te protegen Aparte Sobre todo Que no te protegen Ni te ayudan Porque la cuarentena Fue ineficiente Se perdió Un año educativo En el caso De salud La salud Es un desastre Peor Que antes Y Un joven Lo va bien Yo por lo menos Como joven Lo voy viendo Esas cosas Y me pasó también En la cuarentena Encontrarme con tu canal Y nada Y fueron Fueron esas cosas Las que me hicieron Abrir los ojos Y entender Que es otra La realidad Y por fin Entiendo el porqué Como entienden Un montón de jóvenes En tu caso Calculo que te debe Haber pasado Por ahí Encontrarte Con un joven Que se yo Por ahí En algún directo O algo Que te diga Pero Todo es Pero el presidente Tal y tal cosa Y la verdad Que está todo Para atrás O te dice el presidente Vamos a preservar La salud Y Ya no Siento que esta cuarentena Se vendió mucho Se vendió mucho El gobierno Se vendió demasiado Y Los jóvenes Creo que se le hicieron Pagar muy caro Desde nuestro punto Yo por lo menos Como joven Se le hice pagar caro En ese sentido En el sentido De que no lo voto Nunca más No Yo qué sé Sí No A ver Siempre yo veo La medida Y digo Uy Con esta Con esta Van a despertar Mirá Chao Esta es la que Es la que hace Que nos demos cuenta Que el rey Está desnudo Y después Lo votan Igual Viste Yo qué sé Me parece Que no No alcanza Solamente Con que ellos Hagan mal las cosas Porque si solamente Fuera con eso Ya seríamos liberales Hace septiembre O sea Una semana De Perón Y ya seríamos liberales Lamentablemente Hay que hacerle Entender a la gente Que es lo que no Funciona bien Y una vez que La gente entienda Que es lo que no Funciona bien Ya está Ahí podemos darle Para el lado No por supuesto Y Y aparte también Igual También hay que tener En cuenta Que por ahí En algunos gobiernos Pasados O por lo menos Se dio la ventaja De que ahora Hay una oposición Muy diferente Como la nuestra Que por ahí Hace un par de años O algunos gobiernos Atrás No estaba Por así decirlo ¿Viste? Es como que ahora También se confía Por eso Porque hay una oposición Como en el caso Nuestro Es como Vamos a decir Lo mejor Que viene Sacando lo convencional No Tenemos que dure Radicalismo Peronismo ¿Se entiende? Sí, sí, sí Tenemos que dure Para mí no No sé Para mí es un trabajo De muchas aristas Para mí los chicos Tienen que intervenir La política En los partidos tradicionales Y a la vez Crear partidos propios Entonces de esa manera Vamos filtrando Nuestras ideas En todos los partidos Porque la realidad Es que Es muy sencillo Lo que tenemos Para vender Es muy fácil de entender Es que Date cuenta Que acá hay corrupción Demasiado empleado público Que hay que achicar Estado Entonces eso Lo puede entender Cualquiera más De su Orientación política Entonces Se puede Eso se puede vender A cualquier partido Pero bueno Esperemos que dure Yo qué sé Yo lo veo bien Pero me parece Que lo que estamos viendo Hoy Son esfuerzos nacionales Yo lo que quisiera ver Son chicos Armando partidos locales Y no bajo estructuras Provinciales Municipales O sea Partidos municipales Donde agarran Y untan Porque ¿Cuántos habitantes Tiene Asuntos? Sí Aproximadamente 60.000 Somos acá Bueno Si son 60.000 Habitantes Déjame ver Si tengo la calculadora Bajo la legislación De Santa Fe No sé cómo se llama Buenos Aires Pero en Santa Fe Ya te digo Para 22.000 Habitantes Sí Allá me quites 60.000 Bajo la legislación De Santa Fe De vuelta No sé cómo es allá Necesitarías 240 fichas Para hacer un 240 afiliados Para hacer un partido Municipal Allá Claro Como te darás cuenta Podés Sí Es bastante posible Lamentablemente Tenemos una infraestructura De partidos Entonces Nada No queda otra más Que hacer un partido Hay países Donde vos podés Simplemente ser Candidato Y listo No necesitas Formar parte De un partido Lamentablemente Tenemos infraestructura Pero De vuelta Aún así Podés hacerte un partido Propio Tuyo Y ya está Entonces No es tan complicado Honestamente Y no Y la política Más convencional Lo permitiría También Por lo menos Acá en Azul Teniendo en cuenta Que acá en Azul Están Los peronistas Los radicales Mirá En general Hacer un partido No es algo Que puedan Andar evitando Mucho Honestamente No es algo Que te puedan Detener Sí te pueden Hacer Un montón De quilombos A la hora De De hacerlo Legal Pero En general No La misma política Mirá Digo algo gracioso Hay tanta corrupción Que cuando nosotros Conformamos el partido Acá En mi ciudad Se hizo eso Básicamente Y yo los ayudé Cuando se conformó El partido Acá Los otros Partidos Políticos Se centraron A charlar Como que fuera Que hay un corrupto Más en la mesa Entonces se siente Y te dicen Che bueno Dale Te dejamos En tu partido Total Vamos a robar Todos juntos Después ¿No es cierto? Claro Entonces Honestamente De vuelta Hay cosas Que tenemos Por ser un país Tan corrupto Por ser un país Con tanta impunidad Que después Las podemos usar A nuestro favor Luego Irónicamente No, no Vale Olvidate 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 Y sobre todo Los jóvenes Que tienen Por ahí Más energía Más picardía ¿Viste? En algunos aspectos Claro Sí, sí, sí Sí, sí Por supuesto Entonces Nada Hay cosas que se pueden hacer Yo no creo Que esté todo perdido Y no creo Que haya un solo camino Para hacer las cosas No, olvidate Olvidate Sí, sí Y qué No sé Ya más o menos Mirá Mientras hablaba con vos Estaba haciendo esto ¿Cómo? Mientras hablaba con vos Me mandaron esto No se ve bien Ah, no se ve bien Nada Es supuestamente una noticia De que nació un bebé enojado Y nació un bebé con una cara enojada Terrible Así que lo voy a publicar en Instagram Diciendo Hijo No ¿Dónde estás? Vuelve No, no Es lindo Es lindo ¿Vos has tenido más o menos Oportunidad de discutir Con gente joven Tiquito? ¿O hay gente joven Que se ha animado por ahí A discutir? Sí, en general Es gente joven No sean fanes No, en general Es gente joven La que se anima Esto es medio loco Políticos Nos animan En general No se animan Así nomás Porque nada Porque el político Tiene Al político Lo podés destruir Con el mismo registro Que tenés en internet De él No pueden defender Sus archivos Entonces ya está Lo matás Y los chicos Y los chicos Sí se animan Entonces hay muchos chicos Que defienden ideas Del tinte socialista Hay muchos chicos Que son más Compilianoico Y cosas así Y eso se suelen acercar A debatir Lo cual agradezco Porque trae muchas visualizaciones Agradezco Porque me encanta Me divierte Así que nada Continúen haciéndolo No sé qué parte De su cerebro Es lo que los lleva A tal locura Pero sigan haciéndole caso Así Así podemos Seguir teniendo Más Visitas De ese tipo Porque la verdad Que son divertidos Bueno ¿Qué le dirías vos En general A un joven Sea cual sea Como yo O como otro cualquiera En el caso Como vivimos Hoy en día Que no es No Que es mentira Que es la única Forma de vivir De verdad Lo digo esto Que En muchos países El joven Se puede permitir Comprarse Una computadora Gamer Una computadora Gamer Que se puede permitir Comprar El último Ryzen Que se puede permitir Comprar La última Playstation Con un laburo De mierda ¿Sí? Entonces Que no crean Que esta es la realidad Y que no crean Que este es el máximo Alcanzar Que se puede alcanzar Muchas más cosas Y que Nada Que no están limitados A un solo país Que nunca Que nunca Compren la mentira Mirá Esto es reinteresante Analizando Las últimas leyes De los últimos 30 años Del feminismo Yo descubrí una cosa Se rindieron Así nomás Se rindieron ¿Qué significa esto? Que por ejemplo Cuando hicieron Con L La ley Que trata de personas En vez de hacer Un escuadrón Para detener La trata de personas Para combatir A la magia La mayoría Del presupuesto Se fue a la contención De las víctimas ¿Sí? Y decís Pero No entiendo Entonces pará ¿Te rendiste? Estás aceptando Que esto es inevitable Entonces Lo que vamos a hacer Ahora es control de daño No entiendo En general Es así En general Las leyes Son Post-crimen Como que el crimen Fuera inevitable Claro Y no es así No hay por qué creer De que lo que está sucediendo Es inevitable Para nada Claro Es como con la ley Del aborto Como el aborto Si es ilegal o no Va a seguir existiendo Es legalizable Ya está No hay alternativa No existe la adopción No existe la adopción No hay alternativa Ya está Y lo que sucede Entonces vamos a rendirnos Y aceptar la realidad Y decir No es verdad eso Por supuesto Escuchame Tipito Vi un comentario ahí Que pasó Sobre tu opinión ¿El de Tipito se tiene que operar La carne crecida en la nariz? ¿Cómo? ¿El de Tipito se tiene que operar La carne crecida en la nariz? Chico Es estructural la nariz Está haciendo contrapeso Me caigo de espaldas Está así No, no No, no Acerca de Que también quiero saber tu opinión Acerca de que hay muchos centros De estudiantes Que están Politizados Y adoctrinados Quería saber tu opinión Acerca de eso ¿Cómo se podría evitar? Bueno, evitar no Es como más o menos Medio obvio Ponerlo en ese contexto Pero Pero que hay gente Que posta se lo cree Y no te ayudan en nada Tampoco Los centros de estudiantes Pero el centro de estudiantes A ver Me parece que Es más de lo mismo Nada más que Es el fenómeno Repitiéndose En un lugar más Entonces ahora se repitió En una secundaria Yo creo que Si vos estás en la situación Donde estás en la En la secundaria O en la universidad Y ves que hay un centro de estudiantes Que no te representa Y eso particularmente te molesta De vuelta Se vos El norte ¿Por qué crees que va a haber? Esa cosa también me molesta un poco Todos Todos quieren ser de segundo ¿No es cierto? Entonces Llegan a una situación No ven que está el primero Entonces ya No, ya está Cuando alguien más levante la mano Yo levanto la mano No, chabón Ser primero ¿Por qué vos no podés ser el que expira? Y después los planteos que yo he escuchado Es No, pero yo no soy tan bueno Sí, bueno Pero capaz que había alguien Que va a ser tan bueno Pero que no se levantó Porque nadie se animó A levantarse el primero No necesariamente Tenés que ser la última respuesta Pero sí podés ser la primera respuesta La respuesta de emergencia Entonces yo creo que si ves a lo que te jode Nada, andás Formás tu propio centro estudiante Y ya está Y ganales las elecciones Porque además Honestamente Son tan vacíos los argumentos que tienen Que te lo jodés Como lo digo A mí me pasó Mirá, a mí me pasó una vuelta Me acuerdo Estaba en quinto año yo En 2018 Me pasó Que Justamente Mi profesora de política Era para grabarla La cantidad de veces Que dijo que Perón había sido El mejor gobierno de la historia Fue Fue terrible Yo Yo en realidad Ahí no entendía nada Capaz que le decía que sí Tampoco levantaba la mano Por Vamos a decir Por la ignorancia Y Y creía lo mismo también Capaz que yo Hace un par de años Decía No, Perón Es un genio ¿Entiendes? Es el primer trabajador Y Y hoy Conociendo estas ideas También Resulta que Que es todo Muy diferente Que es todo Muy complicado Y Y que sobre todo Que es como vos decís Que hay otra manera de vivir Que es mucho mejor Que hay Evidencia para hacerlo Pero de igual manera También genera bronca Que hay Gente De mi edad Y más grande también Que no lo quiere entender Que no lo quiere entender Y acá en la Y acá en la Argentina Parece ser a simple vista Que es como la mayoría ¿Se entiende? Entonces Es una cuestión también De De decir ¿Cómo ¿Cómo encarás esto? Te tenés que llevar puesto Contra todos y todo Es agotador Te tenés que Sí, sí Vuelvo a pensar Vamos de vuelta al ejemplo De la universidad Entonces vos vas a estar Solo en el centro de estudiantes Tenés que llevar puesto El mundo vos solo Pero sin embargo Si prendés Yo qué sé Una compu O tu celu En YouTube Encontrás material de sobra Y material que se está haciendo Para que vos lo uses Yo lo hago Para que otro lo use Es así de sencillo Entonces Es más Yo no hago claims De copyright Para que se entienda A mi video Lo suben otros canales Y a mí me chupa un huevo ¿Sí? Porque la idea Es que las cosas Se viralicen Y se vean Y se usan Entonces No me importa a mí eso ¿Se entiende? De verdad No me importa Entonces Honestamente No estás solo No estás solo Pero tenés que ser El inicio en tu lugar Porque ¿Qué tengo que hacer Entonces yo? ¿Qué tengo que cerrar El canal de YouTube Y abrirlo en un Centro Estudiante? Dejemos de romper las pelotas Entonces Honestamente ¿Sí? Usa lo que hago yo allá De verdad Sé el cambio Hasta donde llega tu mano ¿Qué quiere que te diga? Hasta donde vos Tenga Alcance Hasta donde vos puedas Hacer las cosas Mirá No quiero ser redundante Pero sí Si estás en En un Cuadradito De dos por dos Bueno Sé el rey De ese cuadradito Dos por dos Y ponés tus ideas Y debatí Y cargátelos a todos No te quedes No te conformes No tengas una mentalidad Derrotista Porque si no Sí Pero yo también Si pienso a nivel País Cagamos Digo No vamos a Venezuela Sabés que me da la mierda Esto es todo Es una mierda Y después me habla un pibe Y me dice Che loco Vos sabés que yo pensaba De esta manera Vi tu video Ahora pienso en la otra Y estoy armando un partido En yo que sé de dónde En Pachalcalcacú ¿Me entendés? Y yo le digo Uy mirá que zarpado ¿Y cuántos habitantes Son en Pachalcalcacú? Tres Buenísimo O sea que ya supo Un 33% de los votos Sí Porque a veces Realmente Es tan pequeño Como eso Y ese pibe Si hace bien las cosas Se va a viralizar Y si no se viraliza Pero hace bien las cosas Lo voy a viralizar yo Entonces Honestamente A ver Yo lo que más quiero En el mundo Es un ejemplo De verdad Lo que más quiero En el mundo Es un ejemplo Entonces Si yo estoy haciendo bien Las cosas en YouTube O estoy haciendo bien Las cosas en Twitch Entonces bueno Yo seré un ejemplo De YouTube y Twitch Seré un ejemplo De la ciudad azul Así te puedo viralizar Quiero ejemplo Si ya tienen Todas las herramientas Honestamente Yo sé que no es Un laburo fácil Nunca es un laburo fácil Pero hay un montón De gente que está dispuesta A que las cosas cambien Y no necesariamente Pensando liberal O no liberal Simplemente Nada Quieren dejar de pasarla mal Entonces se puede Se puede Se puede Y ¿Cómo ves el futuro Vos para los jóvenes? ¿Lo ves próspero Con respecto a esto? De vuelta Yo creo que Por la misma naturaleza De los jóvenes Tienen como una Un deseo cortoplacista ¿Viste? Y mañana Tiene que cambiar todo Y no ¿Querés que te diga la verdad? Vos tenés 19 años Bueno Vos peleás para tu vida Y las de tus hijos Así O sea Vos vas a pelear Para que probablemente Cuando seas adulto Las cosas empiecen a cambiar Y para que tus hijos Puedan vivir en un mejor país Así de larga Esta pelea Y sí Si vos la pensás En así de larga Vos decís Uy no termina más Bueno Tiene un montón de victorias En el camino Para empezar Y segundo Honestamente La pasás bien Creo que te siguen esto La pasás bien Es reconfrontante Es divertido Es divertido ver Cómo los políticos Se recuercen Yo la paso Objetivamente bien Cuando la pasan mal ellos O sea De vuelta Cuando a un político Le cuesta dormir de noche Yo estoy feliz Entonces la realidad Es que nada A ver Tiene un montón De victorias en el camino Un montón Y de verdad Y la Yo creo que el mensaje Es este No estás solo La única Lo único es que todavía No conociste a la gente Que te quiere apoyar Pero está ahí Y esa gente Lo que quiere es cambiar Pero no conocen a quién apoyar Entonces es el primero Perfecto Perfecto ¿Cuál es tu ideología Tipito? Tu ideología política ¿Comunismo? No Liberalismo ¿Cuál va a ser? Yo soy Liberal ¿Pero totalmente ¿O tenés más llegada También a la derecha? O algo por el estilo No, bueno Tengo simpatía Con la derecha Porque tengo un discurso Muy severo Respecto a la seguridad Entonces Como que la derecha Me dice Eh, loco Me caes bien Y yo los veo como Eh, vuelvanse un poco Más liberales Pero también me caen bien Y ya está Entonces sí tengo llegada Y además porque Muchas veces Mi discurso No habla de liberalismo Mi discurso Habla de corrupción Entonces Nada Honestamente Cualquiera que esté cansado Puede ver un video mío No necesariamente Tener que saber algo de política O saber algo de economía No, no Ya te Yo me tomo el tiempo Me tomo el tiempo De explicar de vuelta las cosas La diferencia es que Si yo Agarro Y digo Por decirte una vulvés ¿No? En mi video Voy a explicar El por qué Los cupos laborales No sirven Bueno Si va a ser un video Solamente cupos laborales Voy a hablar solamente de eso Voy a profundizar Lo más que pueda en la explicación Si es un video Donde toco el tema Lo voy a volver a explicar Pero cortito Esa es la única diferencia Perfecto Perfecto Y vos Vos A ver ¿Reducirías la edad? Por ejemplo De los 18 a los 16 años Para que un joven vaya preso Uff Qué pregunta esa Mirá En un principio sí Pero Ah, capaz que hay 16 años sí Pero te soy completamente honesto ¿Se pueden Cambiar? O sea ¿Se pueden mejorar? ¿O se pueden Terminar Con las causas Que terminan En crimen? O sea El crimen No es más que El resultado De un montón De malas políticas Que se fueron tomando En el camino Garantismo Pobreza Falta de educación Cuando vos solucionás Esas cosas El crimen baja En los países prósperos El crimen baja Entonces De vuelta Si vos estás estornudando Y tenés fiebre Yo no te voy a buscar Un medicamento Para que deje de estornudar Lo que hay que curarte Es la gripe No le estornude Claro Ese es el tema Y acá estamos Combatiendo los síntomas Entonces vos decís Sí O prevenirla Inclusive También O prevenirla Inclusive También A la gripe Sí O prevenirla Entonces vos decís Bueno Podría bajar la edad Podría Pero honestamente Lo que voy a hacer Es atacar A las causas Que después Terminan En crimen Los causantes Del crimen Perfecto Claro Porque aparte También hay un montón De pibes Que es como decís En la parte En la que están hoy Quedan muy desplazados Del sistema O quedan mejor dicho Muy adentro Del sistema De lo que es el socialismo La solución La solución A la violencia Históricamente Ha sido el comercio Por ejemplo En el momento Que los países Empezaron a comerciar Dejaron de tener Guerras entre sí Porque se venían Se venían beneficiadas A ambas partes Entonces Honestamente Nada Es libre mercado Dejar que la gente Comercie Y que se pueda Expresar de otra manera Y que Y que su miseria No nazca De su necesidad De última Si nace Nazca De que es una sola Persona aislada Que es una mierda De persona Y listo Pero no De una cuestión social Y ya está Acá preguntaban también Si estaba de acuerdo Con la pena de aborto No Con la pena de aborto Mirá Con la pena de muerte Ah Bueno, que no lo mismo Con la pena de muerte No, no estoy de acuerdo Porque uno de los valores Del liberalismo Es la vida Y además Yo siempre tengo miedo De que Que pasa si me equivoco ¿No? Y si me equivoco Sobre un tipo Que lo encierro 30 años Lo puedo liberar Y por última Devolverle los últimos años De vida Por más Que le haya quitado 30 Pero si me equivoco Sobre alguien Que cometió un crimen Y lo mato Y no es buenismo ¿Sí? Porque con un Porque ese tipo No va a estar encerrado En la cárcel Con un celular O Android Play Station Ese tipo va a estar laburando Así que no es buenismo Ojo A no confundir No es buenismo De hecho La muerte Muchas veces Es una salida fácil ¿Por qué no Lo mando a cargar Una piedra Y listo? No nos jodamos Claro No, más vale Más vale Más vale Sí, salida fácil Y moral Aparte también Como vos decís Sí, totalmente de acuerdo Entonces Vos más o menos Estarías De acuerdo Con A un chico de 16 años Que comete un crimen Como matar a una persona Vaya preso Pero Siempre también Teniendo en cuenta Que las políticas Se podrían orientar A Vamos a decir Se podrían orientar A mejorar La calidad de un país Para que un pibe No llegue a ese A ese extremo En los países Con poco crimen No se está discutiendo Si se baja o no La tasa de 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 O sea Van a generar Para ir preso Honestamente Perfecto Perfecto Y en ese caso ¿Opinás Que hoy 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 Hay muy pocas Políticas orientadas Hacia los jóvenes En cuanto a educación No De hecho no Yo creo que hay muchas Orientadas A saciar La ideología De los jóvenes No las necesidades De los jóvenes No al contrario Creo que uno de los Grandes problemas Sociales que tenemos Es que luchamos demasiado A los jóvenes Como que fueran Las espinjes Y Se hace para conseguir Votos Y me parece Un error Para mí El joven Es un apasionado Pero incluso El mismo joven De 19 años Si tienen adelante Un contador Y tienen que sacar Las cuentas A él Va a dejar Que las saque El contador Pero no Acá se están Dando políticas Por parte De los jóvenes Y van a decir Pero estos chicos No saben lo que hacen No está mal Porque no es que No sos brutos Ni nada Simplemente sos chico Entonces Nada Yo también Le dejaría A un cirujano Que me opere No operaría Perfecto 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 Bien Y No Sí Está bien Lo que vos decís Es totalmente Común ¿Quieres que vayamos hablando? No 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 Yo estoy bien Nada Por ahí Se me ocurren Un montón más De preguntas Pero es como ya Más de lo mismo Y no quiero tampoco Atorarte Con esas preguntas Que son Como te vuelvo a repetir Más de lo mismo Concretamente No Sí Ya no se me ocurre Más No Sí Está perfecto Está bien Bueno Muchísimas gracias Por invitarme No Gracias a vos Tipito ¿Cómo la pasaste Tipito? Contame Si la pasaste bien 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 Yo la pasé genial Me encantó interactuar con vos Fue toda una genialidad Creo que fuiste muy conciso Creo que fuiste muy conciso Con lo que dijiste Y Y nada Gracias a todos Los que están acá dentro de este stream Por el apoyo La verdad que Que una genialidad Tipito Así que Bueno Si te quedó algo por decir Lo que quieras decir Lo que quieras sumar No, no, no Está nada Todo bien Vayan Y nada Afiliense allá en el partido Ármense un partido Y si no se pueden armarlo Ármenlo municipal nomás Perfecto Bueno Listo Tipito Muchísimas gracias Chao 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 Gracias.